10.49 de la mañana, continuamos en esto que no es lo que parece acá por Radio Plus, la 96.7 de La Plata y tal como te lo decía y tal como lo habíamos anunciado por el muro de Facebook, digo ya la tengo acá en el piso a Rosana Castellani, vamos a tratar de hacer una nota seria, una duta adulta, vamos a tratar este, digo de no ser, digo amarillista ni sensacionalista, digo porque el tema es grave pero puede dar, digo puede dar para cualquier cosa, digo este, si uno no se mantiene en algún grado de coherencia y entiende, digo dos cosas, que enfrente tenemos un personaje, un personaje que ha sido el presidente del consejo del liberante de la municipalidad de La Plata durante los últimos 5 años, que ahora hace días, no hace mucho se ha pasado al frente renovador de Sergio Massa y en todo eso tenía una puja con su expareja, con su segunda expareja, con la cual tiene dos hijos, que era por alimentos y en el medio violencia de género, este, Pacharotti dice que hay operaciones, a mi Pacharotti a la casilla de correo mía me mandó las dos primeras gacetillas, la tercera gacetilla en la que dice que había operaciones, no la mandó, debe creer que uno hace operaciones y si alguien de Pacharotti o Pacharotti está escuchando, este, se dará cuenta que no tengo nada que ver con los brueras, mucho menos con el frente renovador, este, con ese frente renovador, este, que tiene, que detrás de Massa hay negocios así, negocios narcos, aunque, digo, esto Clarín lo tapa muy bien, digo, los lavados de dinero de Aldo Ducler, digo, así que, que tampoco tengo nada que ver Pacharotti con el otro frente renovador, el que no te quiere y te hace la vida imposible porque vos llegaste de la mano de algún vivo para que seas el próximo intendente de La Plata o darle un golpe de Estado a Obrera y ser el intendente a partir del 11 de diciembre. Este, dicho todo esto, digo, uno a veces hace cosas por convicciones, digo, esto es para los brueras y para Pacharotti y para algún otro más, que se creen que todo es por plata y que se creen que pueden engañar a la gente, digo, me parece que hay con temas como son los derechos humanos, las cuestiones de género y las cuestiones sociales que no se jode, digo, este programa tiene pauta de la provincia y cada vez que la provincia desatiende los comedores, desatiende los hogares, en este programa se hacen notas al, se hacen las notas correspondientes. Así digo, que todo no es plata, digo, hay algunas cosas que son dignidad y convicciones. Rosana Castellani, muy buenos días. Hola, sí, muy buenos días, Carlos. Bueno, este, ya habíamos hablado alguna vez por teléfono, que había hecho alguna nota para el portal, para Cadena Va, este, digo, pero bueno, recordémosle a la audiencia, contémosle a la audiencia que nos está escuchando en este momento, digo, bueno, este, un poco tu historia, digo, con Javier Pacharotti, con el, con el concejal Javier Pacharotti. Bueno, sí, esto ya lo vengo denunciando hace, en el 2011, empecé con una denuncia que la radiqué en la Comisaría de la Mujer, en el cual por maltrato psicológico, físico, hacia mí, hacia mis hijos, después, por medios de ellos, terminaron pagando para que se sacara la denuncia, que obviamente fue expuesta en algunos medios. Luego, después de dos años, me otorgaron la tenencia y, bueno, por eso mismo yo salí a hablar. Este, digo, todo esto es muy impresionante, digo, yo a Pacharotti lo traté mucho, y en la campaña aquella del 2007, lo, digo, me pareció un tipo bárbaro, un tipo, vos lo ves, un tipo educado, prolijo, digo, ahora hace mucho, digo, debe de ser un año que no lo veo. Pero, este, digo, a ver, ¿qué pasó con ese Pacharotti prolijo, educado, director de escuela, profesor de educación física? Digo, bueno, a este loco multimillonario que conocemos ahora, ¿no? Sí, tal cual. Mira, yo lo conocí, era profesor de educación física, nada que ver ahora, y es como dice tu programa, no es lo que parece. La verdad, detrás de esa carita que tiene de Ángel, la verdad que es todo lo contrario. La ambición, el poder, lo llevó a ser una persona agresiva, ambicioso, por mucha plata y por los negocios. Este, ustedes tuvieron dos hijos, ¿no? Sí, tuvimos dos hijos, sí, sí, de tres años, los nenes tienen. Eh, que son muy seguiditos. Sí, se llevan diez meses. Ah, mira vos, este, ¿y qué, no los ven, no les pasa alimento? No, no, no les pasa alimento, mis hijos no lo conocen, fueron planeados mis hijos, lo quiero aclarar porque he escuchado por otros lugares que me preguntaron si los nenes fueron planeados, si vinieron por venir al mundo, no, no fueron planeados. Nosotros convivimos más de tres años y medio, los cuales nacieron mis hijos. No les pasa alimento, bueno, yo le hice una denuncia que le embargaron el sueldo, parte de su sueldo, el juez dictaminó que le tenía que pasar tres mil pesos por mis dos hijos. Bueno, en lo cual, no los ve, no los conoce, no siquiera hace cargo de lo económico, menos que es un paro. Y con el embargo que ahora sí te llega el dinero. Sí, ahora sí, por el embargo sí, 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 me llega el dinero, por el embargo. Que igual es una cifra, una cifra pobrísima, tres mil pesos. Sí, que da vergüenza, la verdad, da vergüenza para una persona que encima tiene un testaferro, que tiene muchas propiedades, que uno ya lo conoce, como es el entorno de la política y la gente con la cual se maneja él, uno ya sabe. Y yo como su exmujer, obviamente sé lo que realmente es y tiene. Este, digo, esto que estás contando, digo, tiene alguna gravedad, digo, importante, digo, pero quiero, digo, seguir un poquito más con esto, digo, porque en realidad, digo, lo otro es corrupción política, digo, pero la gravedad es esto, digo, o sea, este, digo, por lo que ahí alguna vez hablamos, digo, tuviste algo, digo, voy a decir así, voy a decir, disculpable decir con la violencia de la palabra, digo, sin eufemismo, como digo, alguna vez estando embarazada te cogoteó, digo, por decirlo, digo, así de manera terrible, no me contabas que te amenazó con un cuchillo. Sí, he pasado bastante, varios episodios de mucha angustia, maltrato físico, de lo que uno se puede imaginar, sí, 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 he pasado, la verdad, muy mal, estando embarazada. En las últimas horas, aquí en la Ciudad de La Plata, es noticia, obviamente, derivaciones de maltrato hacia una mujer puntual y que la persona felizmente está detenida y se comienza a ahondar en el entorno de él y hasta se ve su Facebook y sus barbaridades que tiene publicadas y demás, se desnuda un personaje a través de sus publicaciones y su entorno. Bien, que a través del entorno, apachoráticamente, si uno ve su Facebook, es todo cuestiones de política, promociones y caras bonitas y demás, pero a través de su entorno, vos en ningún momento, cuando viste alguna manifestación violenta, en su entorno, él era dos personas distintas, es decir, en su entorno lo que se veía era una persona comprable, entre comillas, y puertas adentro, que por ahí se desbordaba o fue constante y creciendo esto. Como decís vos, de puertas para adentro se desbordaba, debido al entorno, porque él siempre tuvo un objetivo, que en lo cual él lo quiere lograr, que es ser intendente acá de la ciudad de La Plata, a cualquier costo. Entonces, cuando entraba a mi casa, era incontrolable, una persona muy agresiva, no lo podía controlar, lo cual venía, pero de afuera venía bastante bravo en ese sentido, muy mal, muy mal, en muy mal estado además, quiero decir, en muy mal estado. Sí, sí, la palabra mal estado da para pensar distintas cosas, que obviamente, si es desde el punto de vista personal, no entraremos obviamente, pero a lo que voy es cómo deriva ese mal estado, el maltrato hacia una persona, en este caso vos. Cuando vos hiciste las denuncias, ¿qué repercusión había o qué contraprestación encontrabas? ¿Qué respuesta había cuando vos le decías a él, mirá, te denuncié o te voy a denunciar? O sea, ¿él qué decía? ¿Se jactaba de que por su condición de político no le iba a pasar nada o le agarraba cierto, comúnmente se dice, cierto cagazo? Se jactaba de que no le iba a pasar nada, que él tenía el poder, que él podía hacer lo que él quería y que la gente no me iba a creer y que a él le servía. ¿Vos le servías? Que le servía a que hablaran mal de él. Ah, lo tomaba como en un sentido casi mediático, digamos. Claro. Lo tomaba posición. Claro, claro, tal cual. Vos en algún momento estuviste con un cuchillo tramontina, él amenazándote. Sí, sí, estuve amenazada con un tramontina. Sí. ¿Qué se puede decir, no? Son de esos como para ahí quedarte en silencio y pensar, ¿no? Pensar sobre este muchacho. Digo, hoy por hoy, como siguen sin relación, y con la familia, con la mamá de él, digo, se voy a contar esto, digo, Pacharotti es de una familia de Vicelvira, digo, una muy buena, reconocida familia de Vicelvira, era el padre de, este era un comerciante, un almacenero ahí de Vicelvira, un tipo querido, porque, digamos, en momentos difíciles, a ver, no te regalaba nada, pero te daba el fiado, o sea, este, digo, era una familia querida de Vicelvira. Digo, él fue director del San Jorge, el principal colegio de Vicelvira, o sea, que, en realidad, yo esto lo conté el otro día al aire, el hijo, lamentablemente, el hijo de la primer pareja de la anterior a Rosana, se tuvo que ir del colegio San Jorge, porque los compañeros, pero lo, era, era así, agresión, violencia, ya mal de golpearlo por ser hijo de Pacharotti. Era, era increíble lo que, digo, pero, este, digo, la mamá, la, digo, la familia de él, digo, dos hijos, dos nietos, digo, ¿qué pasa, o qué pasa, digo, qué relación has tenido? Mira, yo con la familia perdí contacto a partir de, luego de las denuncias que yo le hice al hijo, la madre dejó de venir a mi casa, es más, los nenes tampoco conocen a la abuela, inclusive tuve una amenaza por teléfono de parte de la madre, diciendo que qué me pasaba a mí, que yo salí a hablar, que no tenía cara, que cómo iba a ser eso. La verdad que no, no tengo ningún tipo de contacto con la familia, para nada. Y hoy en esto estás con vos, tu vieja, y algunas amigas, hay algunos, bueno, y algunos, digo, voy a decir así, y algunos medios que, digo, que te damos alguna bolilla, digo, dando la pelea en esto. Sí, sí, la verdad que tengo el apoyo de mi familia, amigos, bueno, el respaldo de ustedes, de algunos medios, que la verdad les agradezco porque, si no, no podría haber salido a hablar y que la gente me escuchara para decir la verdad mía, ¿no? Que también quiero aclarar que el señor dice que esto es una persecución política y mediática y que me da vergüenza, la verdad, que diga eso, porque la verdad es que no es así. Yo salgo a hablar porque voy a contar mi verdad y porque la verdad es esta. Y acá hablan los hechos. Yo no, la verdad que a mí nadie me pagó, yo no estoy con Bruera, no estoy con ningún poder. Yo salgo a hablar por mis hijos y luchando por ellos. No, Agüey, lo que contabas es que te habías enganchado con el Frente Arrobador y cuando llegó Pacharotti te fuiste. Sí, sí. Luego de mi situación me llamaron del espacio del masismo para poder colaborar, empezar a trabajar y, bueno, ellos me habían prometido que me iban a dar un lugar y, bueno, cuando me entero de esta noticia de que Pacharotti va a ir al espacio de masa, la verdad que yo me retiré, porque yo no puedo estar en un lugar que esta persona esté dando discurso o hablando o dando consejos de moral cuando esta persona me golpeó, me maltrató, dejó abandonado a mis hijos. Yo la verdad que me fui, me fui, no quería estar, no quería permanecer en el mismo espacio que él. Bien, digo, te propongo algo, escuchamos un poquito de música. Digo, ah, todo esto voy a decir esto, para que le cuente a Pacharotti que, esto es un poquitito de un toque histriónico de humor, digo, acá Rosana nos corrompió, nos trajo bizcochitos y faturas. Yo le había dicho bizcochitos de grasa solo, porque yo la, el pago fue ese, vení con unos bis, pero traes que traes bizcochitos de grasa. Y ella a la vez trajo bizcochitos y facturas, así que, si somos parte de la operación, somos corruptos, bueno, nos pagaron. Pero queda tranquilo que Pacharotti en algún lugar, algún bizcochito, alguna factura, a alguien le agradezca, a mí un poquito más también, ¿no? En los primeros años de Pacharotti tuve pauta, de hecho, cuando estuve en esta radio, la última vez tenía pauta que nunca cobré, porque no presenté las boletas por esa situación, porque la vez anterior había tenido que ir a joder bastante al Ejecutivo para que me sacaran los pagos del año anterior. O sea que la última, o sea que en el tercer año de Pacharotti no tuve, este, no presenté las boletas. En el cuarto año directamente ni me calenté pedir la pauta del Consejo, y en el quinto año, este, obviamente, tampoco la pedí por esta circunstancia, porque vos después, digo, pero esto lo permitía Pacharotti. A Pacharotti lo único que le importaba era que, mientras a los Brera le satisfacían su situación personal, el resto no le importaba nada, de nada, de nada. Y administraba la, este, el Centro Comunal de Villa Elvira, digo, y la delegación de Villa, como se dice normalmente, la delegación de Villa Elvira. De dónde han salido los fondos para que Pacharotti, bueno, tenga este crecimiento patrimonial importante, digo. Pero la vergüenza es que esto, vos lo contás esto a cualquier consejo, a cualquier concejal de otro pueblo, y no te lo pueden creer, que en la plata el Consejo Deliberante esté tomado por el Ejecutivo, que no pueda administrar su propio presupuesto. Donde también las oposiciones, los opositores también dejan hacer, porque consiguen contratos del Ejecutivo y poco le importa, y poco le importa esto, digo, también esto es otra realidad. Digo, hay concejales y opositores que tienen contratos dentro del Ejecutivo, por lo tanto, bueno, mientras le den la de ellos, tampoco le importa qué pasa con el, con la administración del, del Consejo. Pero, este, ahora sí, digo, vuelvo a vos, este, vuelvo a vos, este, Rosana. Ahí, digo, dijiste algunas cosas como al pasar, digo, que vayamos aclarándola, digo, por lo menos contando lo que vos quieras contarnos, lo que tengas ganas. Este, ahí en un momento hablaste de Pacharotti y dijiste un testaferro, digo, pero bueno, ¿cómo, cómo es eso? ¿Qué podés contar? ¿Qué tenés ganas de contar? ¿O qué sabés, no? Sí, sí, como les digo, el testaferro se llama Alberto González, obviamente él le maneja todos los negocios y obviamente no está a nombre de él. Él es el dueño del complejo Estoa, testaferro y amigo de Javier Pacharotti. Sí, sí, Gonzalito, que en alguna época andaba en el Consejo. Sí, sí, que anda atrás de él, es la sombra, que no se hace ver, que no se toma ninguna foto con él, es como el asesor y además amigo, testaferro, todo. Que también es profesor de educación física, digo, la relación debe venir por ahí. Que es profesor de educación física, sí, 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 profesor de educación física y bueno, se ve el estilo de vida que él lleva también. Bueno, estás sin trabajo. Sí, 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 estoy sin trabajo gracias a Pacharotti, que hizo abuso de poder sacándome de la municipalidad y ahora nuevamente que estaba trabajando para ese espacio. Es un decir que me sacó, o sea, me tuve que ir para no estar ahí. ¿Y en la Muni dónde estabas? ¿Dónde trabajabas? Digo, cuánto, digo, bueno, digo, cuánto, si se puede contar cuánto ganabas y dónde trabajabas, ¿no? Sí, trabajaba, pertenecía al Consejo del Liberante, que luego me mandaron, como última instancia, me mandaron al juzgado de faltas con Ricardo Di Vela y, bueno, cobraba 2.500 pesos. Este, y ahí, ahí el último fue, que estaba en la secretaría y de faltas, donde estaba Teresa Razari, por ahí. Sí, 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 donde estaba Teresa Razari, sí, sí, sí. Digo, y en la Muni nadie se solidarizó, digo, cuando te cortan, cuando Pacharotti, digo, hace las DEL para cortarte el contrato, nadie se solidarizó, digo, fundamentalmente, digo, porque esa es un área, digo, de gente muy piola, digo, gente bastante, digo, gente, buena gente, digo, Razari es buena gente. Nadie, absolutamente nadie se acercó, nadie, absolutamente nadie se quiso meter en esta situación. Fui y me acerqué para hablar con varios de ahí, con Obrera, con Amendolara, pero, bueno, no me quisiera atender. Y hoy, este, digo, a ver, pensando en esto de la oportunidad política, como dice Pacharotti, que todo esto es una operación, este, que, bueno, como que los Obrera pagan todo esto que, digo, las denuncias tuyas, que aparezcan las denuncias tuyas, este, lo pagan los Obrera. O sea, este, hubo algún ofrecimiento ahí, digamos, de, o se acercó alguien, che, volvé, tenés, 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 hay laburo para vos, o sea, se te acercó alguien o nada. De, de la parte de Obrera, nadie, 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 pero nadie, absolutamente nadie, como te digo, nadie se quiere meter en este tema que es muy bastante sensible y complicado. Sí, sí, pero, digo, a ver, esto es sensible y complicado, porque hay un, digo, a ver, este, una cosa es la política, digo, una cosa es el Pacharotti corrupto, digo, que se mezcla en todo esto, y otra cosa es esto, digo, un, digo, estamos hablando de violencia de género y estamos hablando de pibes abandonados, digo, o sea, digo, con lo cual, este, digo, la municipalidad hasta tiene áreas que se encargan de eso, de esas cuestiones, digo, o sea, no. Sí, sí, yo creo que están por enterados mi situación, pero, más allá de eso, no, no tuve ningún tipo de noticias al respecto, jamás, jamás. Eh, digo, ¿cómo es tu vida, digo, más allá de esto, digo, cómo es tu vida hoy, Rosana? Bueno, en mi vida hoy en día estoy con mis hijos, estoy todo el día con ellos, bueno, la verdad que yo quiero volver atrás y aclarar, porque a raíz de todos estos maltratos, mis hijos estuvieron al borde de la muerte debido a los maltratos de Javier Pacharotti, mis hijos, mi hija tuvo, nació prematura debido a los maltratos psicológico-físico y al día de hoy tiene un problema de salud, que yo me hago cargo, soy la responsable, con lo cual se le dijo a Pacharotti, se le comunicó de la situación, que inclusive no se quiso hacer cargo, o sea, que llevo una vida bastante difícil, complicada en el aspecto de salud de mis hijos, hoy en día estoy más que nunca con ellos por el tema de salud. Justamente eso te iba a preguntar, muchas veces cuando uno pasa por momentos duros o difíciles, cuando pasan, uno mira un poquito en el pasado inmediato y dice, uy, qué cerca estuve, o de perder la vida, o de perder algo, zafé de esta y no vuelvo más, y agradece un poco. Vos en algún momento, cuando tuviste un entorno duro, como el que se ve de la política, contactos jodidos, o tipos que tienen poder y para, no digo hacer desaparecer a una persona, pero sí por ahí complicar la vida y mucho. Y vos estabas siendo agredida, tenías un hijo que nace prematuro y con muchas dificultades y seguían las agresiones. ¿En algún momento temiste por tu vida o las de tus hijos a raíz de esto que te estaba haciendo vivir Pacharotti? Sí, sí, como decís vos, la verdad que yo puse un punto final, pero no solamente por decisión mía, sino también a través de mi situación había un profesional que era el psiquiatra de él, Miguel Russo, en el cual él me sugirió que me separara porque iba a terminar mal, obviamente... Psiquiatra de Pacharotti. Psiquiatra de Pacharotti, Miguel Russo. Él, bueno, me sugirió que yo me separara por, obviamente, por la vida mía y de mis hijos. Obviamente sí tuve miedo, más que nada, por mis hijos. Sí, o digamos ex, así, como digo, también un chiste, ¿no? Ex-psiquiatra de Pacharotti. Ex-psiquiatra. Y amigo también, esa, ex-amigo. Y él, cuando alguien tan allegado como un psiquiatra, se calculo que es como el psicólogo de uno que te orienta de alguna forma y el psiquiatra directamente que te induce, toma esto, cuídate en esto porque estás desbordado por aquello. ¿Él, hacía caso omiso a eso o yo estimo que si voy a un profesional que es un psiquiatra, te me dice, mirá, si no cortás estos hábitos, este mambo que vos llevás, este acelere, o no tomás esto, o parás, acabás con tu familia, tu entorno, lo que sea, y te quedás solo, perdés algo, tu vida. ¿Él hacía caso omiso a todo esto o, en algún momento, levantaba el pie acelerador, caía en la cuenta, pedía perdón? ¿Cómo sentías eso? Bueno, el psiquiatra lo tenía controlado bajo pastillas. Lo controlaba con pastillas. Cuando Pacharotti dejaba de tomar pastillas, ahí se ponía muy vulnerable y agresivo. Pero sí, sí, sí le estaba advertido de que podía perder a la familia e inclusive nunca le importó nada. Siempre se dejó llevar por lo que él y el entorno le sugería y lo que era más conveniente para él. ¿Cuando hablás de entorno, hablás de gente que le dice, loco, seguí para adelante porque vos sos el sucesor de Bruera? Sí, el testaferro de él, porque obviamente le comen la cabeza, por decirlo, de que él le afirma también de que va a ser el intendente del 2015. Bien, realmente cuesta un poco con este lastre que va a llegar en el 2015, no digo hasta disposición mediática, no creo, porque ponele que esto no se haya a luz. En algún momento el concejal Pacharotti o el candidato a intendente Pacharotti descansan, duermen y a la hora de abrazarte en la almohada estás solo y sos un tipo que perdió a los hijos, perdió a una ex, perdió a otra ex, tenés una vida devastada y que no la solucionás con pastillas. Creo que en algún momento esto le va a caer la ficha al tipo y va a ser demasiado tarde, obviamente, pero se va a sentir muy endeble y va a tener que solucionarlo, no con pastillas, con un laboratorio entero. Esto por ahí capaz que me equivoco, pero lo pienso yo en algún momento, el ser humano Pacharotti, el tipo, el hombre, el que vos conociste, ¿te llegaba en algún punto a emocionar o el tipo ya estaba tan, el político se comió al hombre? El político, el personaje, digo. El personaje, él se lo terminó devorando por todas estas cuestiones que él fue, la verdad que fue pasando de menor a mayor, pero sí, se lo terminó devorando, sí, sí. Mirá, yo voy a contar una anécdota de las últimas veces que hablé con él. Pacharotti era, bueno, era medio pelado, digo, a ver, un día se empieza a hacer un tratamiento, entonces paso para hacerle una nota y hacerle algunas preguntas, y vos sabés que el tipo, y a mí me parecía, yo que soy fatal, digo, los que me conocen, esas cosas que no tengo filtro, o sea, que yo no te podés ir a ver, Ruso, te queda, Ruso, esa barba, y yo te voy a hacer Ruso una cagada, la verdad te hubiera afeitado, digo, si vas, salí a afeitarse, te diría, digo, este, digo, este, digo, por favor, digo, no lo tomes, digo. No, por favor, pero sí, sí, corresponde a afeitarse. No, 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 pero digo, como ejemplo, digo, esta noche voy a ir a... Queda muy claro, sí. Yo te diría, dejáte, joder, digo, este, entonces me preguntaba cómo, y yo la verdad lo miraba, y me parecía que era una payasada tremenda, porque se había tirado el pelo para adelante, tipo romano, tipo, mirá, este, este, hace un tiempo... Emperador de la plata. Claro, sí, una cosa así, viste, y le quedaba... Y yo la verdad no pude, con mi genio, digo, no, no, pero te estaba, digo, ¿qué te hiciste? No, me estoy... se me queda bien, y yo la verdad no pude decirle que le quedaba bien, porque me parecía que era una cagada... Se estaba comando las teclas, el tipo. Claro, sí, 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 viste, era... Pero ese que el tipo, digo, eso fue, y la última vez que lo vi, que me dio el teléfono, al que me dio los teléfonos buenos de él, al que ahora obviamente no me ha atendido, yo le he dejado mensaje y todo, y no me atiende, porque yo con esto del pase lo llamé, antes de que saltara a luz así, digo, lo tuyo, con el tema del pase lo llamé, y no me atendió, él me dio su teléfono particular, el nuevo celular, bueno, era con su nueva despareja, con su nueva pareja, digo, perdón, digo, ya fue un acto inconsciente mío, con su nueva despareja, dije yo, bueno, con su nueva pareja. Este, nos cruzamos en la calle. Este, pero así el tipo, digo, hasta esa locura, ¿no? Digo, a ver, era medio pelado, ¿qué tenía? Ponerte pelo. Alguien le sugirió que tenía que tener pelo para ser candidato a intendente, para tener mejor imagen, así, hacerse crecer el pelo. Entonces, nada, una cosa... Y la idea por ahí es de vivir rápido, tapar el pasado, psicológicamente hay algo. Que yo no ve las fotos actuales de eso, digamos, el pelo no le, digamos, no sé cómo serán los tratamientos de eso, pero es como que adelante no le crece el pelo en la bocha de la frente, entonces se tira todo desde atrás, en el medio, se tira, se hace crecer un pelo largo y se lo tira para adelante, no es muy loco. Y bueno, más fácil taparse la cabeza con flequillo que tapar las cagadas en la vida, qué sé yo. Porque esto, de hecho, una vez al... en algún portal, pero de mala, digamos así, de mala entraña, por no decir otra palabra, la consiguieron y la publicaron, una foto del Pacha cuando era veintipico de años, profesor de educación física, que usaba, bueno, tenía el pelo largo y... Un colistón, era. Sí, un pelo larguísimo. Pero a ver, digo, o sea, que el loco ha tenido toda una obsesión con el pelo, que era un momento, te imaginas, tener un pelo largo con cola y quedarte pelado, pero vos sabés que era increíble, el tipo preguntándome, estaba... No, no, fijate, y se tocaba, yo no lo podía creer, digo, yo, fiel a mi estilo, obviamente quedé... Bueno, por ahí, como dijo John Lennon, la vida es una cosa que pasa mientras estaba haciendo otras cosas, ¿no? Él estaba haciendo otras cosas y la vida pasa por otro lado. Dos hijos tirados, una vez que te denuncias, me parece... Y la vida algún día le va a caer al tipo. Pero no sé, por ahí hay gente que ve la vida y hay personas que se acomodan al flequillo. Sí, lo grave de todo esto, digo, que ese tipo que se acomoda al flequillo es un posible candidato a intendente o es un posible... En realidad, la... Digo, esto se mezcla en la nota porque... En esta nota, digo, ¿por qué esto es así? Digo, por la trascendencia pública de Pacharotti, digo, a ver, mujeres que le... Mujeres por la... Por la que hay que hablar y tomar conciencia, este... Y hablar en contra de la violencia de género, todas esas cosas, digo, hay miles. Y el problema, digo, bueno, que este tipo es un tipo público, este tipo es un tipo al cual Massa compró como muy bueno, este tipo tiene apoyos de consultor... De una de las consultoras más importantes de asesoramiento político y encuestas de la Argentina, digo, y es el tipo que quieren poner de intendente. Es uno de, digamos, a ver, un candidato natural por el masismo es Arteaga, el otro candidato es Pacharotti, pero los más perversos del masismo, que son quienes verdaderamente manejan el masismo en la Ciudad de la Plata, que son Amondarán y Raúl Pérez, ellos quieren a Pacharotti para hacer negocios. Arteaga es más prolijo, es más educado, tiene alguna conciencia, y a pesar de tantos años en la política y tantos años en el Consejo, José Ramón Arteaga es otra cosa, pero Amondarán quiere esto, quiere un tipo que él pueda manejar y hacer de la plata otra fiesta como fue la gestión Brero, o sea, en contra de todos los platenses. Digo, esto es lo grave de la cuestión, que no es, a ver, no es el pibe del piso octavo que le pega a la novia, con lo cual tiene la misma gravedad que en el caso de Rosana. Sin duda. El problema es que es un tipo que no va a trabajar al servicio penitenciario, o que es empleado de alguna empresa de camiones, o que trabaja en un supermercado, o que es un sereno, digo, no es un laburante común que en su locura de personas llega a ese extremo. Estamos hablando de un tipo que fue en los últimos cinco años el presidente del Consejo Liberante y tiene la expectativa de ser el próximo intendente de esta ciudad. Digo, esa es la gravedad de lo que ha pasado. Y lo que, mirá, vos sabés que lo que vos contaste yo no me animé a preguntártelo la otra vez cuando te hice el reportaje para la página, pero cuando esto de la, de esas amenazas y violencias que había sufrido cuando estaba embarazada, pero yo me acuerdo de la, pero yo sí me acordaba de la situación de lo mal que había estado en incubadora, todo, tu hija era que había nacido prematura. Y me acuerdo que en el Consejo se comentaba que, bueno, Pacharotti no iba porque estaba preocupado, porque, bueno, era como que todos los días, bueno, podía pasar lo peor, ¿no? O sea, o sea, pero yo sería, la verdad, no me animé a preguntártelo, digo, porque me parecía muy fuerte preguntarte eso. Bueno, hoy lo contaste, hoy lo contaste vos, digo, este, digo, bueno, de la locura esa, digo, bueno, de que casi, bueno, pierden a uno de los, a uno de los hijos, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable a mí ese tema. Me pone muy mal porque tuve a mi nena al borde de la muerte, nació con una broncodisplasia pulmonar. Incubadora durante casi tres meses y con respirador, sí, fue la verdad dramático vivir ese momento y sola, además, porque, la verdad, hasta en ese momento era un padre ausente, le tenía que rogar para que, para que fuera a verla, a su hija. Bueno, en el consejo no iba por la, digamos, en el consejo lo que te decían era que no iba porque tenía a la nena muy enferma y no, y bueno, en eso, en incubadora, entonces estaba, no iba al consejo, se pasaba días cuidándola, eso decían en el... No, para nada. Eso decían en el consejo, digo, su vocero decía eso, digo, su... Y hasta se sorializaban con el tipo. No, 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 para nada. Hasta cínico por ahí. No digo cínico para llamar a ti que estábamos hablando de eso, sino cínica la situación. Mirá hasta una persona lo que puede llegar a mentir. En el esquema de Pacharotti pasó esto. Mirá, yo esto lo voy a contar, digo, hubo dos tipos de gente. Uno de los principales asesores hoy del ministro Lorenzino fue asesor de Pacharotti. Si vos le ves la cara al flaco cada vez que te cuenta cosas de Pacharotti, me refiero a Leonardo Facchini, abogado acá de La Plata, amigo de... Fue uno de los mejores investigadores del caso Candela en el cual, también voy a contar esto, para que no investigara más, no le pagaban el sueldo en el Senado de la provincia. Digo, algunas cosas, digo, bueno, en esa historia el tipo se encuentra con Lorenzino que vencido a un compañero de estudio, vencido muy amigo en la época universitaria, bueno, y hoy es asesor del ministro de Economía. Cuando te cuenta los delirios por qué él renunció a trabajar con Pacharotti, voté, pero la cara se le transfigura, te lo juro, cuando el tipo te cuenta los delirios, las locuras de Pacharotti, entre ellos esa zona roja en el... en pleno... en pleno bosque ahí enfrente del zoológico, entre el zoológico y el lobo, esa zona roja ahí, digo, bueno, ahí me dice, esa fue la última, ahí, listo, me fui, le dije que estaba loco y me fui. Digo, eso es una de las cosas, digo, de Pacharotti. Bueno, el secretario administrativo, que es un... un sindicalista de judiciales, también se le fue a Pacharotti porque no estaba de acuerdo con las locuras que hacía Pacharotti y Gonzalito de manejar la guita de dámela, 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 y después, claro, la guita en el presupuesto hay que... Hay que rendir cuenta. Hay que rendir cuenta, exactamente, tal cual. Digo, también se le fue. Y hubo otro grupete que es González, que es González de Estoa, que es Stelman, un periodista que laburó en la provincia y después viene, estaba laburando en Telefónica, trabajaba en Telefónica y dejó Telefónica para sumarse al equipo de Pacharotti. y el hijo del gordo Giacobbe, cuando yo dije consultor importante fue... Carlos Giacobbe. Bueno, la consultora de Giacobbe es la que está detrás de Pacharotti, que es la consultora que tiene... Para Massa. Una de las consultoras que trabaja para Massa, que en realidad la historia es esta. Lo llevan a Pacharotti con Massa, digo Giacobbe, influye en eso en venganza contra Brueira porque Brueira... A ver, las relaciones laborales terminan. Un día terminan o no. Pero si terminan pueden terminar bien. Bueno, fiel a su estilo los Brueira no le pagaron a Giacobbe. Entonces Pacharotti le siguió pagando a Giacobbe y Giacobbe en venganza aprovechó esta oportunidad por el dinero que le deben los Brueira y por haberle cortado el contrato y no pagarle el final del contrato tomaron esta. Digo, pero hoy Pacharotti es Giacobbe, hijo, Stelmat y González. Eso es. Y su hermana. Digo, eso... Pero hubo gente que en el camino se fue por los horrores que era Pacharotti en sus maquireas y en su administración del consejo. No me preocupa tanto esas aberraciones obviamente sí en términos institucionales pero sí me preocupa lo que era él como persona que cuando hablamos por ahí de un futbolista violento y hay gente que dice mirá que mal habla mirá lo que dice se metió un boliche y rompió cosas se emborrachó algo concretamente Maradona pero el tema es que Maradona nunca se lo eligió para ser candidato moral de algo el tipo se eligió para ser jugador de fútbol y fue el mejor nada más después está en los periodistas y en el aparato de gente y demás y en instalación colectiva quería exigirle moral a un jugador de fútbol el tipo no es predicador de eso pero sí uno puede exigirle moral a quien va a ocupar un cargo público porque va a predicar con el ejemplo y va a gestionar se supone para el bien público obviamente que después se gestiona para negociados y demás pero que medianamente la moral el cuidado interno cuidar a una mujer o a unos hijos es lo mínimo que uno espera después no esperás que obviamente sea descendiente de Jesucristo acá en la plata no esperás que cuide a una mujer y si te separás que te separes en buenos términos y que la respetes pero no que la caes atrompada que la amenaces cuando está embarazada y quede sola a tirar en una clínica con los hijos parece realmente de locos pero es lo que estamos hablando ¿no? sí, tal cual la verdad que coincido plenamente con lo que decís además de todo eso no solamente es responsable de la situación mía sino que también quería aclarar esto ¿no? porque yo también tengo un gran apoyo de la gente y la gente de los inundados que la gente por ahí esta persona para limpiar sus culpas y las mentiras se pasa despacio porque yo no quisiera saber o no me quiero imaginar que que lo están apañando en esta situación que la verdad es tremenda para mí y para la gente que estamos pasando lo que pasamos porque yo también fui una damnificada de mi familia también con el tema del 2 de abril ¿dónde estabas vos del 2 de abril? justamente te iba a preguntar en la casa de mi familia estaba el 2 de abril sí, sí y obviamente levantar teléfono en la municipalidad y usar algún contacto no, no olvídate nada no, no, no no, no si estabas en el desierto te tiraban un ancho realmente sí, la verdad complicado es complicado la verdad que sí es complicado bastante complicado y cuando veías por ahí que aparecía Pacharotti ayudando gente y diciendo que estaban junto con la municipalidad en contacto en constante movimiento y estaban dando la cara y ayudando a los vecinos ¿qué sentías por ahí? impotencia indignación decir mirá se hace el que se preocupa por la gente y no se preocupa por sus verdaderos hijos si se inundaron si les pasó algo si están bien la verdad es todo un personaje de él se quiere hacer el que se preocupa por la gente y creo que si vos querés ser buena persona empezá por tu casa a ser buena persona a ser buen padre a ser un buen ejemplo qué paradoja que el señor las alardes en la ciudad que quiere construir el futuro de los platenses ¿no? ¿no te parece que la verdad que es incoherente con las cosas que dice? si el pasado de su familia es así imaginate el futuro de los platenses ¿no? sí y viene de una familia muy humilde es lo que estaba recién diciendo Carlos gente que ha predicado con el ejemplo que es querida vendedores ambulantes sí, sí pero obviamente también si salieron a respaldarlo a él parte de su familia también cuando uno accede a mucho dinero poder y demás y el que te salvó en términos de familia fue este es decir por ahí también se aferran mucho a defenderlo a él sin reparar en la mujer en la persona en la ex y sobre todo en los hijos sí tal cual como decís vos acá lo están apañando muchísimo y la verdad que acá hay un tema gravísimo que es la violencia de género que hoy en día tocar ese tema es difícil duele y más cuando tenés chiquitos de por medios pero acá sí la verdad que yo no puedo creer que Sergio Massa lo esté apoyando una persona así con sus antecedentes y afirmando ¿no? que va a ser intendente de la ciudad de La Plata la verdad que es un horror un horror me da vergüenza ajena por mí y por mis hijos son las 11.32 no sé lo último que quieras decir y bueno te despedimos porque tampoco también digo a veces por momento en la nota sentí esto te agradezco la valentía y por momento sentí que también hacerte alguna pregunta más era digo así voy a decir una palabra durísima era como que torturarte el alma ¿no? o sea de preguntarte algo más para que contaras algo más por momento me parecía eso preguntarte algo más bueno por eso mantuve silencio y dejé que Eduardo también te hiciera preguntas hablar a él por momento me digo ¿por qué es eso? estamos hablando de violencia de género estamos hablando de golpear a una mujer estamos hablando de ignorar a los hijos sin preocuparse si comen o no comen digo es este es un personaje público que quiere conducir esta ciudad que bueno con un comportamiento tremendo que era como yo decía le pasa muchísimo a ver no le tiene que pasar a ninguna mujer le pasa muchísimo y hay que combatirlo digo hay que como se puede en el sentido de de dar testimonio que se tome conciencia de esto que las denuncias realmente se investiguen y sean efectivas digo pero por eso por el momento me tenía la sensación que una pregunta más te torturaba el alma así que digo antes de despedirte lo que quieras decir Rosana por favor bueno antes que nada como decís vos la verdad que esto es un tema duro pero la verdad con la fuerza de mis hijos mirándolo día a día puedo salir adelante y poder hablar de este tema que es muy difícil y que estuve dos años y medio callándome de muchas verdades pero bueno quisiera agradecerles a ustedes por este espacio que me brindaron que voy a seguir luchando voy a seguir hablando de acá hasta el 2015 para que la gente sepa se enteren de lo que es esta persona si se puede decir o mejor dicho una basura de persona en lo cual se enteren bien el perfil de este psicópata más que nada voy a seguir en mi lucha por mis hijos Roxana muchísimas gracias lo mejor y bueno y siempre a tu disposición muchísimas gracias a ustedes vamos a la música música larga y tanda Jano por favor chau 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 Gracias.